muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene algo suculento y pues también estoy viendo que acaba de cambiar la búsqueda de penny y pues tenemos ahora a la peta granada pero eso no nos interesa ahora lo que más nos interesa es pelear contra el doctor zombie porque la otra vez en mi directo que bueno por si no lo sabían he estado haciendo directos y pues los pueden checar aquí en el canal de hecho hice una lista de reproducción con todos los directos que he hecho por si en una tarde quieren chutárselos todos quieren hacer una maratón de los directos que ha hecho makoto pueden hacerlo y pues han estado súper geniales pero bueno el caso es que me dijeron makoto está el doctor zombie de pesado va a derrotar me dijeron algo así makoto ve a darle sus golpecitos al doctor zombie y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy así que venga vamos allá y pues vamos a ver qué equipo podemos armar también me han dicho makoto haz un te copio la tarea y pues lo voy a hacer tal vez para la próxima semana así que bueno en esta ocasión vamos a ir con todo contra el doctor zombie venga y bueno gente por aquí tenemos al doctor zombie que viene en esta ocasión en forma de dragón y viene a que lo rosticemos a que lo destrocemos y pues también viene con zombies un poquito pesados viene con gigantes zombies all stars lanzagallinas lo bueno es que nosotros traemos a nuestro lanzapavos la pavopulta y bueno creo que con eso podemos ganarle de hecho está potenciada la pavopulta y pues este torneo de la pavopulta estuvo súper bien porque pues pudimos ganar fácilmente con la pavopulta no la tengo a nivel 3 y pues a ver si la puedo subir a nivel 5 a ver gente me están haciendo ruido también con la campanita eso quiere decir que activan la campanita el otro día me lo dijeron y me hizo mucha gracia me hizo mucha gracia que me dijeron makoto es que viene el de la campanita a recordarnos que activemos la campanita tienen toda la razón o sea yo todo este tiempo pensando que eres spam y no me está ayudando así que bueno venga vamos a pelear por aquí y pues vamos a armarle un equipo al doctor zombie un equipo que bueno que lo destroce a ver gente aquí yo creo que tenemos que poner la menta de la pavopulta creo que en este torneo nos dan soles así que no hace falta productor de soles vamos a poner pues también otras plantas de la familia que está potenciada en este caso podríamos poner tiragizantes o algo así o no sé qué otra cosa podríamos poner podríamos poner pues de todo un poco tenemos la muelleta que de hecho aquí tenemos cosas para que la muelleta destruya sí 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 podríamos poner la muelleta y destruir esas lápidas luego luego no estaría súper bien a ver otra cosa que podríamos poner por aquí es que yo creo que ya con esto tengo ya con esto es suficiente gente bueno ah bueno podríamos poner la enredadera explosiva que también es parte de la familia y pues nos sirve como arma extra y pues poco más eh o sea creo que ya sería todo todo lo que nos hace falta todo esto y más a ver vamos a poner también esto porque siempre viene bien y ya estaría con esto vamos a destrozar al doctor zombie pero más que nada creo que se va a lucir pues la pavopulta no así que vamos a poner pues por aquí pavopultas aunque no me va a dar para muchas creo yo de hecho tiragizantes no sé ni para qué lo traje tiragizantes te vamos a ocupar para algo creo que no a ver ahí está ya puse suficientes pavopultas bueno todas las que me deja a por ellos y pues a destrozar eh doctor zombie que aquí no venimos con tonterías a ver ahí viene él con su fuego viene en un dragón pero no es cierto ese dragón es de mentiras gente él lo construyó para dárselas de que conquistó un dragón pero no no es cierto a ver utilizamos de una vez la menta empezamos a poner esto empezamos a poner muelletas para destruir las lápidas ojo que ya destruí muchas lápidas aunque la muelleta creo que no las destruyó eh ojo con con eso me están timando a ver voy a recargar la menta aunque se recarga súper rápido me están dando nutrientes súper rápidos así que hay que aprovecharlos ah ya sé que vendría muy bien en este torneo vendría muy bien el rábano casillero macoto que te pasa en la cara con rábano casillero pues estarías haciendo pues aquí muchísimo daño y ojo con las gallinas ojo con las gallinas que nos están me acaban de destrozar macoto pero tienes la muelleta porque no la ocupas es cierto tengo la muelleta y soy tonto a ver tengo que poner más muelletas tenemos que poner más espavopultas tenemos que recargar la menta para que esté súper chetadísimo esto y ojo se nos está buggeando el juego otra vez empiezan a salir los ruidos raros de los pavos tenemos que poner también estas cositas que están súper bien más muelletas gente más muelletas más de esta cosa la recargo la vuelvo a poner y pues ya estaría muelletas esta cosita madre mía es que esto va súper rápido gente no sé ni qué hacer y pues ya llevamos muchísimos puntos creo yo contra el doctor zombie aunque podemos más macoto quieres más queremos más a ver vamos a poner esto pues por aquí se acerca algún zombie le voy a poner veneno no sé si había algún zombie hay pociones eso sí hay pociones por aquí en el campo que bueno pues me están tocando los pies a ver seguimos poniendo pavopultas y estamos haciéndoles el destrozo padre el destrozo que nunca ellos esperaron los zombies los zombies por favor son tontos pero qué le pasó al volumen del juego se fue el volumen del juego de lo buggeado que está esto porque con tantos pavos hacen mucho sonido muy raro y pues qué bueno que se haya ido el sonido sinceramente porque si no yo lo hubiera quitado en la grabación tal vez ponga por aquí musiquita de linkin park musiquita de fondo para pues durante la batalla épica que se oiga que se oiga lo chido miren es que tenemos una línea de muelletas ya con eso no pueden hacernos nada los zombies una línea de muelletas gente ojo a ver este zombie si parece que puede con nosotros pero la verdad es que no no podía desde chiquito era tonto no si pudo si pudo pero por otra línea ni siquiera lo estaba viendo ni siquiera lo estaba viendo por ahí estaba viendo otra línea yo bueno no sé qué pasó gente pero me están timando me han timado todos lo sabemos no sé cómo ese zombie llegó aquí tengo demasiados nutrientes y no sé ni en qué utilizarlos utilízalos en los pavos macoto porque no los utilizas en los pavos pues tienes toda la razón amigo yo estoy hablando solo pero yo siento que me están contestando y pues ya llevo un montón de puntos por aquí a ya sé porque aquí no teníamos muelleta se la comieron los desgraciados los zombies malvados bueno esto está a punto de finalizar hicimos no me lo puedo creer gente hicimos cuánto trescientos cuarenta mil no 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 esto es uno dos tres cuatro cinco seis siete cuánto hice uno dos tres cuatro cinco seis treinta y cuatro millones de puntos treinta y cuatro millones ciento seis mil ochocientos cincuenta increíble treinta y cuatro millones y ni siquiera utilice rábano casillero esto con rábano casillero asciende esto muchísimo más estamos humillando al doctor zombie ya tengo título para el vídeo humillando al doctor zombie de nuevo es que es increíble increíble la pavopulta acaban de ver cómo hice destrozos súper geniales la muelleta también nos estuvo ayudando con las gallinas con las ardillas deteniendo a los zombies un poquito así que creo que la voy a dejar aunque vi que esta muelleta no destruye las lápidas que ponen en este torneo porque han de ser lápidas chetadísimas lápidas muy muy fuertes pero los pavos picotean las lápidas y las destruyen no muy rápido pero lo consiguen más aparte que se nos fue el sonido y eso es muy extraño gente bueno aquí ganamos unas cuantas piñatitas y venga siguiente combate no me enrollo más gente siguiente combate pero creo que le voy a bajar el volumen al juego por si en una de esas pues empiezan a sonar los sonidos del inframundo los sonidos pues ya saben así como raros y pues prefiero jugar el juego sin sonido en este nivel porque se bugea muchísimo o sea de nuestra parte les lanzamos un montón de pavos y de su parte ellos nos lanzan un montón de gallinas y un montón de ardillas así que se bugea a menos de que tengas un teléfono súper chetadísimo yo tengo un teléfono súper chetadísimo pero ahí no tengo esta cuenta así que estoy grabando con otro teléfono que no está tan chetadísimo y pues venga vamos a darle con el mismo equipo más o menos pero vamos a quitar pues lo que no utilizamos en este caso el tiraguisante se va vamos a poner pues el rábano casillero y a lo mejor pongo duplicada se puede duplicar una menta creo que no verdad porque me encantaría a ya sé ya sé ya sé esta para tener más nutrientes macota pero quieres más nutrientes en este caso sí porque voy a poner rábano casillero o sea ahorita me sobraban los nutrientes pero porque solamente estaba recargando la armamenta y se recarga rápido más aparte así que venga vamos a ir así creo que este es el equipo definitivo gente para este torneo y vamos a ver si logramos superar nuestro récord de cuánto de treinta y tantos millones de puntos que yo creo que es un buen récord ya con eso es suficiente ya con eso estamos humillando al doctor zombie pero queremos más porque si se puede más porque no a ver venga vamos a preparar nuestras defensas que creo que sería más o menos lo mismo a por ellos y pues aquí pongo musiquita de fondo gente estoy casi seguro que le voy a meter edición a este vídeo porque se lo merece bueno por lo menos la musiquita a ver ahí viene el doctor zombie se cree muy listo nosotros también le lanzamos esto ya está pues tontísimo se queda tonto el doctor zombie ponemos esto por aquí ponemos esto pues por acá donde la pones macoto por aquí ahí está pongo esta otra cosa me están dando un montón de soles un montón de nutrientes un montón de todo tenemos que ir poniendo esto más rabano casillero otras pavo cultas vamos a jugarlo súper bien esto como todos unos profesionales que somos porque somos unos profesionales verdad gente lo somos a ver voy a poner esto voy a empezar a utilizar nutrientes que tengo por aquí varios que no estoy utilizando recargamos la menta aunque ya estaba casi lista pero es que tengo que gastarme los nutrientes gente me los tengo que gastar en algo a ver aquí ya alguien pudo pasar no sé ni cómo pero pudo pasar alguien y se comió mi pavo culta a ver no sé ni qué estoy haciendo eh creo que sin el sonido del juego como que juego más mal macoto pretextos sí pretextos sí no sé qué estoy haciendo gente alguien que me ayude alguien que me ayude ahí otra vez alguien llegó no sé qué está pasando las gallinas las gallinas pueden contra nuestros pavos pero si nuestros pavos están chetadísimos están mamadísimos están más fuertes que nunca creo que si pueden eh una gallina puede contra los pavos pero pero los pavos son el futuro a ver los pavos son el futuro de fortnite a ver ponemos esto por aquí necesitábamos poner la armamenta sí 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 macoto es lo que te falla a ver ya tengo dos líneas de esto y deberíamos de poner pues más así ya está con esto eh dos líneas completitas ya con eso es suficiente gente macoto no 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 te apresures dos líneas es suficiente dos líneas es suficiente se los estoy diciendo pondría una tercera pero ya sería demasiado estoy ganando muchísimos soles ojalá fuera dinero de verdad aunque en un país creo que sí se llaman soles siempre lo he dicho y pues eh quisiera soles en gente no estamos haciendo tantos puntos macoto que te pasa en la cara estabas haciendo más puntos antes es que no sé a lo mejor jugué mejor porque no estaba tan presionado con los rabanos casilleros y estar poniendo tantas cositas creo que es mejor llevársela tranquilo contra el doctor zombie y no estarse presionando pues por querer sacar mayor cantidad de puntos a ver ya tenía rabano casillero ahí venga pues vamos a lanzarles ahora unos pavos bien ricos del fornite ahí van los pavos ahí viene una ardilla una ardilla que viene chetadísima ojo que se nos está bugeando esto pero a una cantidad sorprendente está bugeadísimo y ya no tengo nutrientes pero qué pasa teníamos muchos no la última vez un niño un niño viene por aquí un niño los niños son el futuro los niños me están me está mordiendo ese niño que le pasa ese niño en la cara un niño un niño solito el niño solitario le llamaban el niño solitario y él venía con todo con todo contra nosotros contra nuestros pavos a ver voy a lanzarle más quedan 48 segundos creo que esta batalla está más aparte de de bugeada está lentísima o sea creo que se alentó el juego al poner rabanos casilleros gente no sé ustedes pero creo que no es no vale la pena poner rabanos casilleros en este torneo con hacer 30 millones de puntos me vale sinceramente 30 millones no creo que haga nadie ninguno de los rivales que te vaya a tocar en este torneo nadie va a hacer 30 millones de puntos así que no vale hacer más 27 de hecho ya llevo 27 quedan 33 segundos voy a lanzarles pavos que tengo dos líneas casi tres líneas de lanzapavos y pues los zombies no van a saber ni que les pego miren no sé ni cuánto estoy haciendo ya no están cayendo ni los pavos están como sobrevolando al doctor zombie ahí están están cayendo muy bien no tengo otro nutriente me encantaría más nutrientes perfecto tengo otro nutriente para ahorita poner otra vez la armamenta tengo un nutriente más para hacer otro otro combo otro como por favor recárgate se recargan la ponemos por aquí y les lanzó pavos ya está más pavos por acá creo que ni siquiera alcancé a poner el armamento si la puse o yo que sé a ver 32 creo que estoy haciendo la misma cantidad de puntos y el juego me va la guía dísimo me va súper la guía lo le quité el sonido porque ahorita seguramente estarían sonando ruidos raros del inframundo como nos pasó una vez en directo creo no no fue en directo me lo estoy inventando creo que no fue en directo me acuerdo bueno no importa el caso es que con la muelleta a ya sé es que también creo que en esta ocasión puse solamente tres líneas de lanzapavos y la otra vez puse cuatro líneas no pues no lo sé pero miren le hicimos 36 millones y creo que superé mi récord con eso soy feliz 38 mil 38 millones y parece que poder puede ser más 38 millones un lanzapavos más que lanza aquí todo quedan tres segundos quedan tres segundos creo que no 40 millones de puntos 40 me parece demasiado me parece una exageración y todavía esto no acaba parece ser que el doctor zombie ya está perfecto fuá que bugueada que bugueada de combate no sé ni cómo se los voy a mostrar pero estuvo super épico yo creo que este sería el equipo definitivo si quieren buguear su teléfono si soporta su teléfono esta cantidad de epicidad porque al lanzar creo que al lanzar tantos pavos se buguea muchísimo muchísimo el lanzapavos está muy potente está tan potente que explota tu teléfono no me ha explotado pues por por gracia del señor pero nos podría explotar el teléfono en cualquier momento no no es cierto hay gente no creo que pase pero pues yo creo que es mejor sin rábano casillero sinceramente sin rábano casillero y tal vez hagamos otra prueba más pero es que ya lo humillamos suficiente macoto ya humillaste al doctor zombie por todos lados a ver una prueba rapidita rapidito vamos a probar con otra cosa que no sea lanzapavos o sea el lanzapavos nos lo dan aquí en este torneo para que lo ocupemos pero no lo voy a ocupar y pues ahora vamos a utilizar mismo equipo pero con tiraguisantes y pues van a ver que no es lo mismo tiraguisantes que pavopulta la pavopulta puede con prácticamente todo y el tiraguisantes creo que no así que vamos a verlo aunque cuesta 25 más barato porque lo tengo a nivel 7 y más aparte está pues pequeñito está como que la gente cree que es muy débil no pero la verdad es que te destroza a por ellos venga vamos a ir a por ellos vamos a utilizarlo pues igual de la misma manera y pues venga doctor zombie una pelea más una peleita más donde te voy a humillar ahora con el tiraguisantes o a lo mejor ahora él nos humilla a nosotros a ver venga vamos a poner esto por aquí ponemos rábano casillero espero que con el rábano casillero y el tiraguisantes no se bugue aunque puede ser que si no lo sé sinceramente a ver voy a poner esto otra cosita por aquí voy a poner esto otra cosita por acá me deberían de estar dando ya los nutrientes pero parece ser que no no nos dan los nutrientes tan fácilmente cuesta cuesta que den los nutrientes por aquí ahí viene alguien ahí viene alguien nos viene a destruir la vida nos viene a destruir pues con todo acaban de ver eso verdad el zombie all stars no se contiene con pues el tiraguisantes el tiraguisantes no puede con las lápidas al parecer en cambio la pavopulta así puede y aunque estamos haciendo puntos no es tanto como los que estábamos haciendo pues hace un momento con todo nuestro combo de pavopultas a ver voy a utilizar aquí nutriente voy a poner pues más de estas cositas por aquí a ver ya estamos quitando las lápidas algunas que me dan un nutriente más un nutriente extra para recargar esto y ver si es suficiente ojo que no puedo detener a ese zombie all stars no lo detengo con nada nadie lo para nadie puede con él eh nutriente por aquí y pues le estamos haciendo buena cantidad de puntos eh gente buenísima bueno tampoco es algo así como que digas buenísimo buenísimo pero algo es algo no voy a poner esto de nuevo por aquí ponemos más tiraguisantes ponemos pues más de estas cositas ponemos esto ahí viene otra vez el zombie all stars es un pesado eh de verdad de verdad quién soporta al zombie all stars yo creo que nadie el zombie all stars es pesadísimo a ver ponemos esto aunque déjenme decirles que está sobreviviendo más de lo que creía el tiraguisantes está sobreviviendo como todo un titán eh como todo un kraken como todo un fiera máquina tifón mastodonte a ver perfecto ya llevamos pues casi cuánto 91 millones no 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 por un momento vi dije 91 millones con el tiraguisantes pues es mejor pero no no llegamos ni un millón apenitas un millón con el tiraguisantes como es posible esto es muy poco eh muy poca cantidad para lo que estoy haciendo me estoy esforzando gente bueno yo creo que por aquí podemos ir dejando este vídeo tampoco es que vayamos a hacer mucho más quedan 46 segundos y creo que a lo mucho llegaremos a los 2 millones de puntos y pues sinceramente es mejor la pavopulta para este torneo eh es mucho mejor deberíamos de poner una cuarta hilera de esto cuanto podamos mientras más podamos mejor y aquí como me mataron ni ni tiraguisantes no lo sé me lo ha de haber explotado el doctor zombie de alguna manera o los niños porque los niños son salvajes los niños son el futuro a ver hay que detenerlos a ver ahí ya me explotaron algo vamos a poner esto que ya no sé ni qué poner gente estoy por empezar a poner pavopultas para que aprenda el doctor zombie para que aprenda otra vez con quién se está metiendo quedan 9 segundos y no llegamos ni siquiera a los 2 millones de puntos pero qué pasa aquí doctor garcía yo pensé que eras mejor tiraguisantes todos me me lo recomendaban lo bueno es que con el tiraguisantes creo que no se buguea o por lo menos no vi bugueada la partida la vi pues a su velocidad normal como tiene que ser y pues de todas maneras hicimos cuánto hicimos un millón cuatrocientos ochenta y siete mil no catorce millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos 14 millones eh yo creí que era menos 14 millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos creo que está bastante bien o a lo mejor lo estoy leyendo mal no lo sé discúlpenme por ello pero creo que si 14 millones si confirmamos así que bueno gente espero que les haya gustado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao